Para conocer más detalles de cómo continúa la situación, de la cantidad de fallecidos y de lo que es esta lamentable tragedia, vamos a saludar a Patricio de la Barra, periodista en Brasil, a quien le agradecemos estos minutos. Patricio, ¿cómo le va Agustín y Cecilia de la mañana del 4 de Jujuy? Los saludan. Hola, muy buenos días Agustín, Cecilia y todos los que nos siguen a través de su emisora. La verdad es que ha aumentado el número y va a continuar aumentando lamentablemente el número de víctimas fatales. Ya subió a 83 personas las que perdieron la vida, 110 permanecen desaparecidas, 111 mejor dicho, y 845.000 personas han sido afectadas por este fenómeno. La verdad es que es algo que no se había registrado nunca en la historia de Río Grande del Sur, un fenómeno de esta naturaleza, es decir, que coincidiese en una frente fría con una frente caliente que viene del Amazonas, ha agregado a esto la corriente del niño, es decir, todo esto ha ido afectando lo que está ocurriendo en estos momentos en Río Grande del Sur, donde la preocupación mayor del gobernador del estado de Argo Leche es rescatar vidas, rescatar vidas es la preocupación mayor porque hay todavía muchas dificultades para llegar a los sitios más aislados, donde hay islas, se vio personas, incluso hace difícil, por ejemplo, el rescate a través del aire por estos helicópteros, porque ya prácticamente han desaparecido las residencias, las casas donde había mucha gente que se había apostado esperando que llegase alguien. Ahora el rescate es hecho a través de botes, de embarcaciones, de diversos tipos, para sacar a las personas que están corriendo serio riesgo de vida. Esto lamentablemente va a aumentar porque la lluvia no ha dado una tregua, ya hay problemas en diversos lugares para que los grupos estos de rescate que se han dispuesto y que han trabajado 48 horas seguidas lleguen, para que lleguen también con alimento o con agua, ya no hay energía eléctrica y una serie de cosas que está complicando el panorama ahí en Río Grande del Sur, en 345 localidades que están prácticamente bajo el agua. El río Guaíba hoy dio una tregua de haber sobrepasado su límite en 5 metros y 300 centímetros, hoy ya está en 2 y 95. Vamos a ver si esta situación mejora, pero el miércoles ya se avisaron nuevas lluvias. ¿Qué tal Patricio? Muy buenos días. Cecilia te saluda. Realmente que leer acá en el Zócalo del programa que hay 845 mil personas afectadas, es un número realmente muy alto. Entendemos que por supuesto Brasil es un estado que condensa y que tiene muchísima población, pero en este sentido sabemos que el trabajo que se va a hacer ahora va a ser por supuesto seguir encontrando personas que hayan podido sobrevivir ante esta situación tan difícil, pero luego ¿qué es lo que se ha establecido? ¿De alguna forma cómo va a ser este trabajo de gestión tan importante que va a tener que hacer todo el estado político de Brasil? No solamente desde lo político, sino también desde lo económico y lo social. Exactamente. Una de las preocupaciones, como te decía, fundamentales del grupo, incluso que está junto con el gobernador Eduardo Leitchi, es rescatar vidas. Después viene lo siguiente. Las carreteras prácticamente están absolutamente destruidas. El ministro de Transporte se dijo que se necesitaba por lo menos 200 mil millones de reales para recuperar esas carreteras que prácticamente han cortado las principales vías de acceso de Río Grande dos Turcos. Son aproximadamente 200 millones de dólares en recuperación de eso. Ahora, fuera de eso, el gobernador ayer dijo que se necesitaba un plan Marshall, aquel plan que fue implementado después de la Segunda Guerra Mundial, para erguir o reerguir a Italia, Francia, Inglaterra y otros países que fueron afectados. Es decir, lo que se necesita acá va a ser demasiado. Es decir, algo que no está todavía cuantificado. Ahora sí, lo que se ha dejado ver es la solidaridad de los países vecinos de Argentina, Uruguay, el propio Paraguay, Chile, que ha enviado algunos elementos y equipamientos para poder ir en rescate de estas víctimas y también traer alimentos y, como les decía, agua, fundamentalmente agua. Porque de las seis estaciones de tratamiento de agua, cuatro de ellas están prácticamente inoperantes. También está inoperante el aeropuerto de Salgado de Chile, el aeropuerto de Puerto Alegre, que es uno de los principales aeropuertos, va a estar inactivo hasta el día 10 de mayo, de manera que es una alerta también para la gente que quiera viajar o que tendría viajes pendientes para Río Grande del Sur, para Puerto Alegre principalmente. Las compañías aéreas no están operando y seguramente ya el día 10 de mayo podrá recuperarse parte del aeropuerto y permitir el embarque y desembarque de pasajeros. Patricio, en este contexto que realmente es desolador por lo que estás describiendo, por las imágenes y por un montón de cuestiones que uno fue conociendo durante el fin de semana, ¿qué dice el pronóstico con respecto a la lluvia? Porque hablamos de un montón de cuestiones que influyeron, lluvias intensas, este fenómeno, un río que no da tregua, ¿cómo continúa el panorama? Porque eso también es fundamental en el trabajo de los rescatistas y en el día a día, porque lamentablemente esto es día a día hasta que el agua baje y demás. Exactamente, sí. Lamentablemente ya se ve venir el día miércoles, según los meteorologistas, una nueva frente fría que viene desde Argentina y que podrá traer temperaturas de menos de 10 grados, lo que sería terrible para esa gente que está en esos momentos hacinada ahí en algunos lugares donde está recibiendo el tratamiento mínimo que sería para salvar la salud y para comer y alimentarse. Las aguas se friarían y eso, lógicamente, podría provocar mayores problemas para la salud de las personas, principalmente en esto del tratamiento contra la leptospirosis, contra la hipotermía y otras cosas más que pueden producirse con esta baja de la temperatura. Se dice que el día miércoles habrán lluvias nuevamente, pero no en la intensidad que se habían producido en los últimos días. Esto que marcás es un dato no menor porque por ahí para la gente piensa que Brasil son las playas, que es el calor, pero en el sur hace frío a esta altura, es parecido incluso al clima de Argentina. Exactamente, exactamente. Y es justamente esa frente fría que viene desde Argentina que se chocó, se sobrepuso a una frente caliente que venía del Amazonas, agregado a esto el fenómeno del niño que tendría que haber desaparecido en abril, cosa que no ocurrió, provocó toda esta intensidad de lluvias, la caída de lluvias impresionantes, la ruptura de diques que estaban ahí, por ejemplo, el río Guaíba ya tuvo una sobreposición y también los ríos afluentes, el Tacuí y otros ríos que lamentablemente arrasaron con todo lo que había a los lados. Entonces esta situación se genera, y lo que veíamos en las imágenes es algo impresionante de cómo la gente intentaba salvar incluso hasta sus animales. Había muchos animales que resultaron ahogados por la rapidez con que se desembocó el agua, se desbordaron los ríos, impidieron que ellos salvasen sus animales, bueno, y salvaron por lo menos sus personas, por lo menos pudieron conseguir no ser víctimas de esta estadística que crece a cada minuto. Patricio, preguntarte si están trabajando con ayuda internacional, si se han comunicado desde el Estado o han contado acerca de ayuda de la ONU, por qué no, digo, ante tantos afectados y esta situación tan crítica, se suele armar un trabajo en red muy importante con otros países. ¿Es la situación de Brasil o no se ha planteado todavía? No, no, ya hay ayuda, incluso ha llegado ayuda efectiva hasta Santa María, que es una de las ciudades que se han salvado, de Uruguay, por ejemplo, de Argentina, de Chile, como la decía anteriormente, que han dispuesto de equipamiento, se han dispuesto de helicópteros para rescatar personas y también han venido miembros de los ejércitos que se han colocado y que son personas cualificadas para rescate de personas que están sufriendo en estos momentos. De manera que la solidaridad ya se ha dejado ver, la solidaridad nacional e internacional, bastante fuerte. San Pablo ya envió aviones, envió también helicópteros especializados en rescate de personas. Es decir, ha habido un movimiento bastante fuerte, incluso ayer ya había recolectado más de 10 toneladas de alimentos aquí en San Pablo, ropas y los demás, que está siendo esperado también que se aumente en las próximas horas porque la gente está completamente desamparada. No tienen absolutamente nada. Salieron con la ropa del cuerpo y la ropa del cuerpo mojada. La situación es terrible lo que está ocurriendo ahí en los bordes del río Yacuí, del Tacuí, donde hoy día estaban rescatando personas y lamentablemente tenían que dejar atrás sus animales. Es decir, porque no había espacio para que los pudiesen transferir a los locales donde podrían permanecer un poco más, en mejores condiciones. Patricio, por último y agradeciéndote el gran trabajo que hiciste vos, tanto como otros colegas que están en Brasil. Ayer el presidente Lula estuvo recorriendo la zona, estuvo visitando casualmente a víctimas afectadas por estas inundaciones. Sí, exactamente. Lula encabezó una comitiva de 15 ministros, además del presidente de la Corte de Apelaciones, que también estaban los presidentes de la Cámara Baja y del Senado, todos ellos haciendo un esfuerzo para poder crear un plan de emergencia, un presupuesto de guerra, para poder ir rápidamente en ayuda y no tener esa parte burocrática que lamentablemente afectó, no solamente a Río Grande del Sur, como otros lugares donde también hubo inundaciones y también tragedias y catástrofes más o menos similares. Incluso el propio Río Grande del Sur, desde el 2023 también sufrió algo muy parecido, no llegaba a esta cantidad de fallecidos ni tampoco de destrucción, pero hasta el momento no se ha visto llegar el dinero ofrecido por el gobierno central. Entonces ahora quieren hacerlo esto un poco más expedito para que puedan ser atendidos rápidamente todas las necesidades más importantes y básicas de la población. Estuvo Lula da Silva en dos oportunidades, estuvo como digo 15 ministros y todo está comitido para ver si por lo menos en esta oportunidad lo hacen de forma más rápida evitando todo el proceso burocrático. Patricio, sos realmente muy amable con nosotros y sobre todo por atendernos a esta hora. Muchas gracias. Patricio, sos realmente muy amable con nosotros.